¿Qué música escuchas actualmente? ¿Escuchas música nueva? Siendo honesto, no tanto. Solo lo que atrapa mis oídos. Sabes, no escucho casi nada de lo nuevo. Solo lo más conocido como el Top 10 y estas cosas. Pero si algo empieza a gustarme y está en mi cabeza, sale de mi boca. ¿Escuchas Justin Bieber? Espera, ¿quién? ¿Justin Bieber? ¿Quién puta es Justin Bieber? Bien, me gustó esa respuesta. ¡Está perfecta! ¡Gracias!